Estamos ubicados en los predios de la Beneficencia de Cundinamarca, evidenciando la problemática de construcciones ilegales. En este punto nos acompaña la gerente de la Beneficencia, Yanit Mora, gerente. Bueno, ¿qué tan aguda es esta problemática? La Beneficencia de Cundinamarca quiso hacer presencia hoy, efectivamente verificar los hechos de invasión de algunas personas indeterminadas, porque no hemos podido dar con quién efectivamente está tomando los predios que son del gobierno. La Beneficencia de Cundinamarca hace aproximadamente dos meses presentó un informe a la comunidad de Cibate y lo queremos hacer extensivos en decirle de verdad a la gente que no se dejen estafar, estos predios son de la Beneficencia de Cundinamarca, en ningún momento estamos vendiendo lotes ni la alcaldía está permitiendo las construcciones porque no tienen ni siquiera permisos. Estamos haciendo simplemente hoy una visita, evidenciando realmente el acceso de esas personas que sin autorización y aparte de eso, verificando el acceso de maquinaria y demás equipo, de verdad que dejamos a la comunidad con la misma preocupación, no se dejen estafar, estamos haciendo presencia, ya acabamos de entregar, hicimos un contrato y tenemos unos abogados especialistas en el tema, ya ellos se han hecho cargo, efectivamente van a empezar a indagar a todas las personas que hagan presencia, porque están tomando una posesión que no deben tomar, definitivamente seguimos siendo los dueños y queremos desalvertirlos. Se contrató un abogado defensor, él ya tiene todos los datos, tiene los documentos de la propiedad donde certifica que la beneficencia es propietaria y empezará ya a la Fiscalía, pusimos en conocimiento también de este hecho, la inspección de policía, planeación municipal, el alcalde nos está apoyando en todo el proceso, agradecerles también a la Policía Nacional que nos acompaña en todo este proceso. Efectivamente desde el mes de noviembre que nos pusieron en conocimiento, sí ha avanzado y hace aproximadamente unos 8 o 15 días, pues fue la toma más grande donde podemos evidenciar que con maquinaria ya se están tomando el terreno, preocupante para nosotros y preocupante también para la comunidad que no se deje estafar. ¿Quiénes realizan la visita el día de hoy? Viene la beneficencia de Cundinamarca en cabeza como propietaria, la Policía Nacional acompañándonos con la autorización de las personas que dicen estar encargadas del predio, con autorización de ellos ingresamos, pero también con el apoyo de la Alcaldía Municipal, planeación, tenemos el inspector de policía. Pues como lo afirma la misma gerente, la beneficencia de Cundinamarca, un llamado muy puntual a todos los cibateños para que no se dejen engañar. Estos predios no están en venta y por supuesto no es opción perder algunos dineros que son de bienestar para nuestras familias en predios que tarde o temprano van a requerir una advertencia por parte del Estado. Información desde este punto con Jason González. Continúe Milena con más información. ¡Gracias!